Sí, yo también me quedo mucho más tranquilo con el presidente del Constitucional, que se llama Conde Pumpido, que iba a garantizar, que antes fue fiscal general del Estado, y que iba a garantizar la extraordinaria equidad del Constitucional desde que ha llegado este tipo. El INE, la Estadística, el CIS, el CIS, de Tezanos, que solo cocina los datos. Tenemos al Instituto Nacional de Estadística, en el cual Manzanera ya ha recibido clases de cómo cocinar determinados temas y determinados aspectos. Ahora va a llegar nada más y nada menos que el ministro más inútil en la seguridad social que ha tenido este país en las últimas 25 años, que no solamente no ha hecho una reforma de las pensiones, sino que también ha conseguido que sigamos jubilándonos a los 61 años y 7 meses de media. Por si no lo sabíais, en los datos que ha publicado en la página 126, un informe de la Seguridad Social, página 126, para encontrarlo hay que trabajarse el informito, resulta que dicen que en los 5 primeros meses del año, 61 años coma, 61 años y medio. Es decir, 61 años, 6 meses y no sé cuántos días. 61 años y 7 meses de jubilación. Y este tipo es el que ha hecho la reforma de las pensiones, que era mandado a Bruselas, que el único que ha hecho ha sido subir las cotizaciones sociales. Y este va a ser el independiente, este va a ser el gobernador del Banco de España, después de ser nombrado por Pedro Sánchez, que es que él se lo estaba suplicando, por favor, por favor, presi, presi, nómbrame gobernador, ¿qué va a hacer a partir de ahora? Pues simplemente sacar los informes que el gobierno quiera. No, es decir, como el anterior, Gutiérrez de Gómez, que sacaba los informes, que unas veces molestaba al gobierno y otras, pues no le molestaba, pero era totalmente independiente. Este, bueno, va a ser peor que Tezano, no te quiero ni contar lo que puede suceder. ¿Qué es lo que ha hecho?